¡Echa la red! ¡Sos Ami y Andi! ¡Sos Ami y Andi! ¡Sos Ami y Andi! Hola amiguitos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional Disípulos de Jesús, yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para juntos aprender la Palabra de Dios y bueno, quiero mandarle un saludo muy especial al Maestro Lawrence de Reynosa, Tamaulipas un saludo muy grande con mucho cariño desde Toluca, Estado de México y bueno amiguitos, la Palabra del día de hoy está en Lucas 5.5 esta palabra habla de una pesca milagrosa también esta palabra está en Mateo 4.18 y en Marcos 1.16 y bueno, yo te quiero invitar a que leas todo el capítulo de Lucas 5 del 1 al 11 está realmente padrísima pon mucha atención dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón ve mar adentro y echa las redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red wow amiguitos esta palabra me recuerda cuántas veces hemos intentado las cosas no sé no sé qué cosa hayas intentado 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 hasta que tú pudieras decir maestro toda la noche he intentado llevo años tratando de ser bueno en español y no puedo llevo años intentando las sumas y no me salen o llevo no sé todo el año escolar tratando de aprenderme las multiplicaciones y no más no pero sabes que imagínate que hoy Dios te dice inténtalo otra vez echa la red ¿qué le dirías? ya estoy harto de intentarlo ya llevo mucho tiempo no ¿verdad? wow y que tú le pudieras responder como le respondió Simón ay Dios lo he intentado pero en tu palabra lo intentaré de nuevo wow te cuento algo nosotros estábamos haciendo un trámite muy importante que pronto les vamos a dar una gran noticia lo estábamos haciendo aquí en Toluca y bueno de aquí de Toluca nos dijeron que no y así ha pasado como que no 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 y puerta que tocábamos cerrada y tocábamos cerrada y de repente Dios nos dijo vuélvelo a intentar pero ahora inténtalo en la Ciudad de México y así lo hicimos ¿y qué crees? oh que maravillosamente puerta abierta 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 y hemos estado sorprendidos porque sabes que cuando Dios te vuelve a decir inténtalo es porque Él te va a dar la victoria es porque Él va a respaldar tu fe y tu obediencia a lo mejor nosotros hubiéramos podido decirle Dios lo hemos intentado lo hemos intentado aquí allá para allá más allá y puerta cerrada pero ¿qué crees? ¿que decidimos obedecer? y de verdad hemos estado sorprendidos sorprendidos de la manera en cómo Dios ha obrado sorprendidos de cómo Dios nos ha dado la victoria y en cada cosa y bueno amiguito yo de verdad quiero decirte que cualquier cosa que hayas estado intentando vuélvela a intentar vuélvela a intentar porque aquí Dios nos dice ve más adentro echa la red o sea vuélvelo a intentar y mira si tú como Simón le dices ok señor no tengo fuerzas no tengo ánimo pero en tu palabra lo intentaré en tu palabra aquí dice echaré la red y que Dios te sorprendiera wow a lo mejor tú dices señor llevo muchísimo tiempo orando para que mi papá te conozca para que mi mamá te conozca llevo mucho tiempo orando para que mi papá deje ese vicio o para que mi abuelita sane y si Dios te está diciendo hoy vuélvelo a intentar y si Dios te está diciendo hoy ve y vuélvele a compartir de mí porque hoy es el día no lo harías y si tú dijeras es que ya oré por un milagro y oré por un milagro y volví a orar por un milagro pero y si hoy Dios te dice inténtalo de nuevo no lo harías yo creo que mejor valdría que le dijéramos ok Dios en tu palabra echaré la red wow y después me vas a escribir para contarme un gran testimonio sí amiguitos de verdad yo creo que Dios siempre está con nosotros Dios está atento de todo lo que vivimos de lo que nos pasa y sabes que a veces simplemente Dios quiere que lo volvamos a intentar pero no intentarlo en nuestras fuerzas sino intentarlo con Él intentarlo sabiendo que Dios está ahí para apoyarnos Dios está ahí para decirnos échale ganas vuélvelo a intentar qué padre ¿no? entonces amiguitos creo que hoy tenemos un gran reto cualquier cosa que Dios te mueva en este momento así que tú digas órale lo había intentado mucho tiempo y dejé de creer vuélvelo a intentar echa la red nuevamente y me cuentas ¿va? pues cierra tus ojitos papito lindo gracias por tu palabra gracias porque tú eres un Dios maravilloso yo te pido en el nombre de Jesús que selles esta palabra en nuestro corazón y que hoy en tu nombre echemos la red en aquello que tú nos marques en aquello que tú recuerdes a nuestro corazón bueno pues aquello que traigas a nuestra memoria que lo podamos volver a intentar que así lo hagamos gracias papito en el nombre de Jesús amén amiguitos hoy vuelvan a echar la red recuerden amiguitos que estamos poniendo nuestra oración en acción es importante que sigamos dando a las misiones porque los misioneros están esparciendo la palabra de Dios las buenas nuevas entonces si tú y yo podemos apoyarlos con nuestras oraciones pero también con una ofrenda hagámoslo adiós a las misiones ¡Suscríbete!